Aceite, líquido de frenos o anticongelante al drenaje, son sustancias altamente contaminantes del agua. No utilices el inodoro como basurero, no desperdicies agua para tirar colillas, pañuelos desechables, toallas femeninas, algodón o hisopos. Nunca laves el automóvil con manguera, utiliza solo un recipiente. Estar informado te permite saber qué hacer para proteger el medio ambiente. Actúa, cada una de tus acciones impacta negativa o positivamente nuestros ecosistemas. Cuida el planeta. RCR, comprometida con Venezuela. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR representa. Contigo, María Corina Machado. Venezuela, Dios nos bendiga. Un placer inmenso poder estar aquí, como todos los martes, contigo en RCR. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción de nuestro espacio, Pedro de Mendonca, Kenger Jaramillo y Claudia Macero. Y en los controles, César González. Hoy tenemos un programa donde queremos compartir, como siempre con ustedes, pueden hacerlo por las distintas redes sociales, también llamándonos al 0212-482-9750. Nuestras redes, arroba mariacorinaya, arroba 20venezuela, arroba prensa mcm. Y, por supuesto, el Twitter de la estación, arroba rcr750. Muchísimas cosas que conversar hoy en una Venezuela que se revela. Una Venezuela donde constatamos cada hora como la indignación y el dolor, lejos de convertirse en silencio y dominación, insurge. Insurge cívica y decididamente. ¿Cómo no hablar de la frontera? La frontera nuevamente conmovió a los venezolanos y el mundo entero con imágenes donde, a pesar de que habían dicho, tanto el señor Maduro como el señor Bielma, que no, que ya esta vez no, que esta semana, que se dejaran de la huachafita. Pues bien, terminaron de entenderlo, que o la abren o se la abren la gente, los ciudadanos, inspiradas en esas mujeres, las guerreras contra el hambre de Ureña. Más de 130 mil venezolanos que en desesperación cruzaron el puente para llegar a la comida que llevaron de vuelta a sus hogares. Una semana de intensas protestas también en todo el país. Yo viví varias de ellas. Una situación desgarradora. Veíamos informes donde explican que de 5 de cada 19 protestas en el país son por hambre. Así lo vivo yo. Así lo vivo en cada rincón del país. Se hacen cada día más intensas, más dolorosas. Y la gente ya no come cuentos. El hambre no espera. 3 de cada 10 venezolanos están faltando su trabajo porque están haciendo cola. Y los niños no van a las escuelas, no van a los liceos, porque están acompañando a sus padres. Así que lo que estamos viviendo es una situación insostenible que desde luego se expresa en una tensión y una presión social en una sola dirección. A romper las barreras. Así como esas madres de Ureña, que entre ellas y sus hijos con hambre y la comida del otro lado entendieron que esa barrera había que obligar a abrirla. Pues bueno, una experiencia similar vivimos nosotros esta semana y por eso contigo en las regiones hoy se va a referir a esa vivencia que tuvimos el jueves pasado. Nada más y nada menos que la autopista regional del centro. Y para que escuchen lo que vivimos los venezolanos, quería contactar a una gran dirigente de Aragua, de todo el centro del país, María Teresa Clavijo. Ella es miembro, somos compañeras de lucha en 20 Venezuela, es la coordinadora de 20 en el estado de Aragua. Y estaba allí cuando íbamos de la Victoria hasta Turmero y miren lo que nos pasó. María Teresa, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Cómo estás, Margarita? Contigo en las regiones. Bueno, esa fue tu introducción, María Teresa. O sea, lo que vivimos el jueves de verdad es algo que yo me imagino que para la gente que no vive en nuestro país es difícil de procesar. Cuéntanos tú, relátanos lo que vivimos y lo ubicamos en este contexto en el cual Venezuela se revela y derriba las barreras. Bueno, el jueves de la semana pasada, luego de una magnífica actividad en la ciudad de la Victoria, donde juramentamos los equipos de Revenga, Rivas y Santos Michelena, pues nos dirigíamos a seguir con nuestra agenda, en la cual tú, como nuestra coordinadora nacional, pues ibas a acompañarnos a juramentar a otros municipios en el municipio de Turmero, que iba a ser el anfitrión. Cuando íbamos en el kilómetro 80 del autopista regional del centro, pues nos conseguimos con una cola absolutamente detenida. Comenzamos a revisar, pues entre todos, las páginas y las diferentes cuentas de Twitter, las cuales te dicen cuáles son las situaciones en el tráfico y nadie reportaba nada, absolutamente nada. Entonces, varios de los muchachos que nos acompañaban decidieron bajarse de los carros y ver que se había un accidente o había algo. Y nos pareció muy peculiar que ellos nos llamaron para decirnos, mira, estamos caminando más adelante en la cola y nos dicen que el tráfico está trancado porque viene María Corina Machado. Entonces, a lo mejor nadie pudiese entender que eso puede ser posible, que un gobernador tranque la principal arteria vial del país, la autopista regional del centro, para evitar que una dirigente pueda llegar, que la líder nacional pueda estar. Eso es lo que refleja definitivamente, es el miedo absoluto. Con muchísima... No, no, y lo que yo creo que hay que resaltar es cómo la gente empezó a caminar, obviamente nosotros nos unimos, nos encontramos una muchacha dando a luz, una muchacha dando a luz en esa cola. Nos bajamos y comenzamos a caminar y al ver la gente comenzó a sentirse absolutamente maltratada, degradada y se unieron en una marcha para llegar al punto de cierre de la autopista. En esa vía conseguimos una familia desesperada, que nos pedía auxilio porque estaba una muchacha dando a luz. Entonces tú dices, cóchale, definitivamente hasta dónde llega el grado de irresponsabilidad de un gobernador que no entiende lo que tiene en su mando, como es la vida de las personas, la salud de las personas. Hay personas de la tercera edad y todas estas se fueron caminando junto a nosotros hasta llegar al puesto. Ahora cuéntanos allí, lo que pasó allí. Allí llegamos al puesto, habían cuatro, sencillamente cuatro motos de la Policía Nacional Bolivariana. Tú, como siempre de manera frontal y respetuosa, le preguntas al funcionario, te presentas. Ah, algo muy importante, ningún funcionario le tenía nombre, ¿lo recuerdas? Sí. Nadie tenía nombre. No, y cuando le preguntamos decían eran órdenes superiores. Sí, pero le preguntamos, ¿qué está sucediendo acá? Porque está cerrado, no dijeron son órdenes superiores. No hay cola, no hay choque, no hay trabajo, son sencillamente órdenes superiores. Ahora la gente. Ajá. Cuando la gente escuchó, cuando la gente, porque primero le decían que había un choque, a la gente normal, pues. Le decían que había unos trabajos más adelante. Al verse, pues, increpado por ti, siendo tú una figura, la cual, saben que no le podían mentir, porque tú tenías cómo rebatirle, y te dicen que se murió en el superiores. La gente se sintió indignada y decidió sobrepasar la barrera. Un señor, que yo creo que debe tener más de 80 años, se acercó, me acuerdo que tenía un aparato en su cabeza, y le decía que como era posible que tenía que cerrar la autopista. Y las personas decidieron, pues, sobrepasar y exigir la libertad de transitar por la autopista regional del centro. Y nosotros los acompañamos. Mira, María Teresa. Definitivamente fue una experiencia magnífica. María Teresa, ¿sabes qué? Yo en ese momento sentí que ese espíritu de las guerreras de la frontera estaba esparciéndose por todo el país. Así como en San José de Guaribe, las docentes fueron a buscar la comida, que debía estar en las escuelas, en la alcaldía, pues nuevamente aquí los ciudadanos deciden rebasar, derribar las fronteras entre el drama que vivimos y la libertad. Así que yo quiero felicitarte a ti y felicitar a todo, a toda la gente, a toda la gente. Pero ¿sabes qué, María Corina? Yo creo que es algo muy importante que nosotros solamente, no lo hemos olvidado, porque sé que es inolvidable, pero yo creo que justo que nosotros digamos que fuimos retenidos de manera violenta, después, luego fuimos detenidos de manera violenta por la Guardia Nacional Bolivariana. Que nos persiguió. Y pretendieron decir que éramos nosotros quienes estábamos enfrentando la autopista. Si no fuera porque había miles de testigos en todos los transportistas, pero lo que fue muy emocionante, debo decir, era como los camioneros tocaban las cornetas, la gente se emocionó porque sintió efectivamente que cuando hay la fuerza ciudadana y cuando hay la determinación de seguir adelante, nada nos detiene. Nada nos detiene. Además, es tanta la determinación de la gente que arriesgando su vida, trancaron el sentido contrario. O sea, Valencia, Caracas, la gente se atravesó en el otro sentido de la autopista. En señal de protesta por limitarlos en su derecho a transitar libremente. Bueno, María Teresa, mira, de verdad los quiero felicitar. Yo me sentí muy orgullosa de ser venezolana, de ver la fuerza y la claridad que hay en los ciudadanos y que aquí estamos muy, muy conscientes de lo que viene por delante. Seguir, seguir en nuestro camino para lograr la transición a la democracia, la reconstrucción del país y hacernos respetar, hacernos respetar en nuestros derechos. Muchísimas gracias, María Teresa Clavijo, coordinadora de venta en Aragua. Mi cariño y mis felicitaciones porque además hicimos el acto en Turmero y fue una maravilla recorriendo esas calles de esta ciudad y estos pueblos que tantos queremos. Dios los bendiga, saludos a todos por allá. Y ahora, amigos, hablando de barreras, hablando de dolor, escuchen este audio del señor Tarek William Saab, defensor del pueblo. El término crisis humanitaria es un término técnico, no es un término político. Manipular un término técnico que utiliza la Nación Unida para contaminar el debate político nacional creo que es antiético, es impropio y es inmoral. El término crisis humanitaria... Ok, alguien decía, no, aquí no puede hablarse de crisis humanitaria y hambruna hasta que no se vea, porque si existiese habrían miles de venezolanos cruzando la frontera en busca de comida. Eso fue hace unos días. Y este fin de semana, ¿qué pasó? Si no fue precisamente eso. Por eso queremos conversar con una de esas bravas guerreras, esas mujeres con guáramo que hay en nuestro país, que estuvo entre esos miles de venezolanos, que este pasado fin de semana, a pesar de que el régimen había dicho que no iban a abrir la frontera, de que no habría una nueva movilización, se presentaron allá en San Antonio del Táchira e hicieron que, lo que quedó claro, o la abren o se la abrimos. Y estamos hablando con Merlina Carrero, ella, como les decía, gocha de San Cristóbal, que gocha, quiero insistir, es un gran halago en estos tiempos. ¿Cómo estás, Merlina? Bien, María Corina, ¿cómo estás tú? Cuéntanos tú que lo viviste en carne propia. ¿Qué pasó sábado y domingo en San Cristóbal? Bueno, desde San Cristóbal un gentío, pero todo el occidente del país se desplazó hacia la frontera. Tú estabas en San Antonio, ¿correcto? Sí, bueno, fíjate, desde el sábado la gente empezó a bajar y la convocatoria más importante fue hecha para el día domingo. La gente desde la madrugada empezó a hacer una cola, que la Guardia Nacional decidió que tenía que hacer una cola, porque la semana anterior, cuando las mujeres se organizaron y lograron pasar hacia Cúcuta, lo hicieron como una especie de marcha, y no hubo nada en que les impidiera pasar a Cúcuta. Sin embargo, este domingo la Guardia obligó a la gente a hacer cola y la gente armó una cola desde la madrugada. Y nosotros llegamos a San Antonio a las siete y media de la mañana y nos encontramos con que las carreras de San Antonio estaban bloqueadas por la Guardia y hacían caminar a la gente por calle hacia la avenida principal que da a la entrada al puente, y la cola era interminable, era una cola larguísima, buscar el final de la cola era prácticamente imposible porque había laberintos, había como curvas de cola, y bueno, nosotros fuimos caminando y nos ubicamos en ese supuesto final de la cola. Aproximadamente a las ocho de la mañana, la gente molesta y cansada y se sentía orgullada porque esa barrera humana que había hecho la Guardia Nacional era ilógica, y la gente empezó a agruparse y a decir que no se iban a calar la cola. Y de repente empezaron a gritar libertad, 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 y libertad fue que la cola se disolvió y se convirtió en una gran marcha de personas, marchando hacia la salida o hacia el área de donde está ubicada la gran alcabala de la Guardia para entrar al puente. Y la gente empezó a cantar, cantaban el himno. Cantaban el himno nacional. Cantaban el himno. Y que la gente caminara y dejar que se disolviera esa cola ilógica, esa fila ilógica que ellos habían olvidado. Y cruzaron el puente y nuevamente tuvo que abrirse la barrera. Sí, mira, ese cruzar por el puente, te digo, y todavía se me paran los pelos porque fue largo el tiempo porque como eran tantas personas, pues al momento de llegar al puente pues todo el mundo quedó apretadito. Y tú escuchabas los testimonios de los que estaban al lado y la gente decía, no, no soportamos más, no nos vamos a calar más en esta situación, queremos libertad. Miraban a los guardias y les decían, únanse a nosotros. Ahora, Merlina, dice el gobernador que ahora este fin de semana que no, que hay que ponerle una taima a eso de estar abriendo la frontera. O sea, me imagino que él pensará que se le puede poner una taima al hambre de los hijos. Yo no creo que eso no va a ser posible porque después de lo que nosotros vimos este fin de semana y de la determinación que tienen las personas, la gente está convencida ya de que perdieron el miedo y por sus hijos, por la comida, por las medicinas, por lo que necesitan, no creo que se vayan a parar por nada ni por nada. Ustedes están conscientes, las mujeres del Táchira, que hoy representan la inspiración a toda la Venezuela que se revela, que ustedes son ese ejemplo de lo que está dispuesta a ser una mamá, una madre por el hambre, frente al hambre de sus hijos, que nada la detiene y que ese es el espíritu que en esta hora hace que Venezuela de punta a punta insurja frente a un régimen que pretendió con la opresión doblegarnos como esclavos. Mira, tan conscientes estamos que yo creo que ninguna mujer en el Estado Táchira que tenga la necesidad de buscar comida para sus hijos o que tenga la necesidad de buscar un medicamento de resolver y de garantizarle la seguridad a sus hijos va a pararse ni por un guardia, ni por un alcabala, ni por un puente, y menos cuando hay la disposición de otros que no son precisamente los de nuestro país, de recibirnos y de ayudarnos de la manera como lo hicieron. De hecho, tengo que decirte que la manera como nos recibieron en Cúcuta, en Colombia, a cada persona, a cada anciano, a cada mujer que llevaba a sus hijos en brazos o que iba embarazada. Mira, es una demostración de humanidad, de humildad que en Venezuela o de este lado pues lamentablemente no hemos conseguido porque aquí lo que llevamos son golpes y tú de eso pues sabes bastante. Merlina, no sabes cuánto te agradezco estos minutos con nosotros. El testimonio tuyo y de todas las mujeres del Táchira es realmente admirable y por eso yo le he dicho, esa fuerza de los gochos que ya han dado muchas lecciones en estos años nos inspira para entender la magnitud del desafío que tenemos por delante y la tarea que vamos a cumplir. Dios los bendiga. Allá estaré próximamente con ustedes en la frontera en estos próximos días, como tú sabes, y saben que cuentan con las bendiciones y el respaldo de toda Venezuela. Un abrazo enorme a Merlina Carrero, ella es habitante de San Cristóbal y estuvo cruzando la frontera en esta lucha admirable, un momento que marca un hito en esta historia, la conquista de la democracia y la libertad de Venezuela. Vamos a un brevísimo corte y ya regresamos contigo. Usted escucha, contigo, solo por RCR, 750 AM. El espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR, 750 AM. Queridos amigos, aquí estamos de regreso contigo. Y yo quería también compartir con ustedes otro testimonio, porque esto que vimos en la frontera, en el caso de la frontera con Colombia, se ha repetido en otras zonas del país. Hemos escuchado hablar que incluso a Islas del Caribe han llegado personas que salen de Venezuela buscando asistencia, buscando protección, buscando alimentos. Y en el sur, parece mentira, también recorriendo kilómetros y kilómetros, nuestra gente del sur de Bolívar también busca cruzar la frontera con con Brasil para conseguir algunos alimentos. Ella es Mayualida Hernández, es nuestra coordinadora de 20 en la Gran Sabana, vive en Santa Elena de Guairén, y este fin de semana también tuvo esa experiencia. Yo quiero que nosotros escuchamos para que sepamos lo que está viviendo esa Venezuela profunda. Mayualida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás María Corina? Buenas tardes, Venezuela. Hola, Mayualida Fernández, coordinadora de 20 Venezuela en el municipio de Gran Sabana. Cuéntanos lo que tú viviste, lo que vivieron tus compañeros, tus vecinos, este fin de semana, lo que está ocurriendo en la frontera con Brasil, porque eso se sabe mucho menos, mucho más han salido las noticias de lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia. Bueno, realmente gracias por tomarnos en cuenta y que nos puedan escuchar desde el extremo sur, Santa Elena de Guairén, municipio de Gran Sabana, frontera con Brasil. Sí, realmente estos días han sido fuertes, desde un tiempo para acá, digamos de unos dos meses para acá, ha sido visitada por miles de venezolanos que vienen de distintas partes de Venezuela a recorrer la cantidad de kilometraje que estamos lejos de las distintas ciudades acá del Estado y de nuestro país en busca de alimentos, en busca de comida, en busca de medicina, en busca de salud. Así estamos, que cruzan la frontera diariamente acá por Santa Elena de Guairén. ¿Cuántas personas más o menos están cruzando cada día la frontera, Maigualía? Oye, mira, son miles de personas porque al tú llegar aquí, por ejemplo, a Santa Elena de Guairén y te diriges hacia el primer municipio Pacaraima del Estado Roraima, Brasil, puedes ver en la sede allí de la Policía Federal colas y colas de venezolanos. Igualmente, tenemos muchos buses que vienen de distintas partes y llegan al terminal y son buses que también vienen, que son de personas que pagan esos buses en viajes especiales para venir a comprar comida al otro lado de la frontera. Y no ha habido problemas, es decir, no han cerrado la frontera en estos días, ha estado con la fluidez normal. Ha estado con la fluidez normal porque creo que no es conveniente para el gobierno cerrarla, cerrarla, ya que aquí también te podría decir que son las 24 horas que la única ambulancia que hay en el municipio de Gran Sabana para un aproximado de 35 mil habitantes sale hacia Buavista llevando pacientes venezolanos, sea para una cirugía por accidente de tránsito, para una cesárea, para cualquier tipo de... Cualquier cosa, porque no hay asistencia básica de salud en el sur de Venezuela. No tenemos asistencia básica acá. O sea, es paradójico, escuchen esto, amigos, cerrar la frontera para que no salieran los productos venezolanos y ahora lo que no quieren es dejarlos entrar. Eso es lo que estamos viendo en todo el país. Maigualida, y en términos de los costos, en términos de lo que cuesta alimentarse comprando productos cuando se consiguen en Bolívar y lo que está ocurriendo del otro lado en la frontera, ¿cómo hace una madre venezolana con su presupuesto? Mira, es muy costoso. Por ejemplo, las personas que aquí somos funcionarios públicos y tenemos un sueldo mínimo es demasiado costoso porque vives en una frontera prácticamente dolarizada donde tienes un cambio de la moneda descontrolada y que aquí pagas en dólares y pagas en reais. Depende la moneda y el cambio como esté cada día. Y aquí, si consigues algunos productos básicos de la cesta básica en Santa Elena, es muy poco y tienes que cruzar la frontera donde te cruza, bueno, donde es un costo sumamente alto. ¿Tú sientes que la situación se está empeorando día a día, semana a semana? Claro, estamos empeorando y de verdad en esta frontera hemos sido olvidados. Te damos las gracias por esto porque no nos han tomado en cuenta. Vemos que la frontera de Tachira con Colombia se conoce la situación, pero de la situación de nuestra frontera al sur de acá por el estado de Bolívar, muy pocas personas la conocen. Bueno, muy pronto voy a estar allá acompañándote, Magdalena, y a todos tus compañeros, tus vecinos. Muchas fuerzas. Yo sé lo que está viviendo toda la población de esta zona de Bolívar atacada por las mafias, enfermedades, por la violencia desatada y la ausencia de la ley. Y bueno, desde luego, la enfermedad y la escasez. Pero esto va a cambiar, amiga, esto va a cambiar. Mucha fuerza. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Saben que no están solos y como te decía, muy pronto voy a estar de regreso allá en el sur de Bolívar. Dios te bendiga, Magdalena. Igualmente. Fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto y que nos mantienes informados de lo que está pasando allá en la frontera de Venezuela. Así va a ser. Bueno, recibo un abrazo sabanero y Dios te bendiga y bendiga Venezuela. Gracias. Amén. Así será. Esa es la fuerza de las mujeres venezolanas. Y hablando de no precisamente una que nos honra, escuchen este audio testimonio de quien ejerce, bueno, quien está ocupando el puesto de la Cancillería venezolana. No, doctor, fíjese. Cuando Venezuela sale por el mundo de los distintos eventos internacionales, la voz de Venezuela, no solamente es la voz de Venezuela, es la voz de muchos pueblos del mundo que piensan igual que Venezuela, que desearían tener una revolución como la que tenemos en Venezuela y se ven absolutamente identificados. Desearían tener un modelo político y económico como Venezuela. Si eso fuera así, uno se pregunta por qué entonces el régimen y el señor Maduro transfieren, transfieren toda la responsabilidad de la alimentación del país, nada más y nada menos que en un militar activo. Nada más y nada menos que en el ministro de la defensa y comandante operativo estratégico de las Fuerzas Armadas. Por eso este fin de semana entre Venezuela dimos a conocer una declaración, un comunicado dirigido a la Fuerza Armada Nacional. Voy a leer partes, extractos del mismo para dar pie entonces a la conversación que tiene que ver con lo que significa la Fuerza Armada asumiendo esta responsabilidad y lo que está ocurriendo en general en materia de seguridad, defensa y provisión de recursos en nuestro país. Caracas 17 de julio de 2016. Nuevamente me dirijo ustedes oficiales, guardias nacionales y soldados con la preocupación tantas veces expresada no solo por el destino de la República y de sus ciudadanos, sino también por el presente y futuro de nuestra Fuerza Armada Nacional. La FAM fue garante de la soberanía y de la defensa militar del territorio ante las pretensiones de reducir o socavar su integridad en el Esequibo y en el Golfo de Venezuela. También frente a las incursiones de los cubanos en Machurucuto y las de la guerrilla y los paramilitares. En el cumplimiento de esa misión, muchos de sus compañeros entregaron su vida. El régimen se propuso destruir a la FAM porque sabía que una institución profesional, democrática y subordinada al poder civil no permitiría la instauración del totalitarismo y mucho menos la entrega de la soberanía nacional a Cuba, así como tampoco el desconocimiento de la soberanía popular expresada en el voto y el atropello de las instituciones republicanas, tal como ha ocurrido. Ustedes conocen muy bien cómo el mayor daño hecho a la FAM ha sido y es, en el plano moral y ético, las prácticas corruptas de los altos mandos que son jefes del narcotráfico y de otros que han amasado fortunas a costa del hambre y el manejo clientelar de las visas. Por eso, no debemos llamarnos engaños. La grotesca gran misión abastecimiento soberano y seguro creado en el decreto 2667 representa la subversión del orden, la violación flagrante a la constitución y la abolición de la república. Cuando Nicolás Maduro designa al general Vladimir Padrino López, ministro de la defensa y comandante estratégico operacional, un militar activo al frente de dicha misión, somete y subordina el poder civil a la dictadura militar y transforma la FAM en un instrumento administrativo que debe utilizar su logística y personal para alimentar a toda una nación, alejándola de su esencia, competencias y tradición. Por ello, así como he cumplido mi responsabilidad ciudadana de advertirles que es su derecho y su deber no acatar órdenes manifiestamente ilegales de reprimir al pueblo, velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos y acatar la soberanía popular expresada el 6 de diciembre, hoy les demando que no permitan que la FAM sea la responsable de la abolición de la república y del hambre en Venezuela. Estamos ante un nuevo y cruel intento, como otros ya fracasados, para controlar al ciudadano en lo más básico, en el poder comer y darle de comer a los suyos. Ahora, en vez de hacer largas colas frente a comercios vacíos, la gente lo hará frente a los cuarteles. Esta humillación diaria a la que un régimen controlado por el castrismo nos ha sometido tiene un nombre, crisis humanitaria, de la cual no escapan ni ustedes ni nosotros. Quienes servimos políticamente a la república no queremos vivir mendigando ayuda a otros países. Sabemos muy bien lo que hay que hacer para transformar a Venezuela en una nación digna, justa, productiva, soberana, independiente y próspera. Tengo la certeza que los ciudadanos militares también son necesarios y serán parte de la superación del drama nacional y de la urgente reconstrucción de la patria que juramos defender desde el profesionalismo, el mérito y el apego a la democracia, a la libertad y a la república como valores supremos. Este fue el mensaje que enviamos a los ciudadanos militares este fin de semana, este domingo. Y sobre ello y sobre lo que está haciendo el rol de la Fuerza Armada en condiciones muy adversas, quisiéramos poder conversar con la doctora María Teresa Belandria. Ella es abogada, especialista en derecho internacional, profesora de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Metropolitana. Fue profesora en la Academia Militar y otras escuelas del Ejército durante casi diez años. Tiene muchísimo conocimiento sobre el tema de la frontera, especialmente con Colombia y es además coordinadora internacional de 20 Venezuela. María Teresa, un placer enorme poder compartir contigo hoy dos temas íntimamente vinculados. O tres, hambre, frontera y el rol de la Fuerza Armada Nacional. Buenas tardes. Bueno, un placer estar en tu programa, María Corina. Realmente han sido pocas las oportunidades que hemos tenido de conversar personalmente sobre este tema. Y yo, primero, no quiero dejar pasar el audio del defensor del pueblo, porque él decía que no podíamos emplear la frase crisis humanitaria, porque eso es un término técnico. Pero resulta que la Organización de las Naciones Unidas señala claramente que toda persona que viva con menos de un dólar al día está considerada en niveles de pobreza crítica. Y si nosotros sacamos la cuenta del salario mínimo y lo dividimos entre el dólar oficial, es decir, para no hablar de otro, efectivamente eso da 0,83 centavos de dólar por día. Con lo cual, una buena parte de los venezolanos no tiene para subsistir y puede ser considerado una crisis humanitaria de conformidad a lo que señalan las propias Naciones Unidas. O sea, no quería dejarlo pasar por alto, porque yo creo que tratan de confundirnos con los temas técnicos, pensando que... Además, María Teresa, eso es cinismo puro. O sea, nos están muriendo los bebés en los hospitales. Los niños están creciendo sin leche. Las madres están dando teteros de mango. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, yo tengo testimonios dentro de la propia Universidad Central, en la que doy clases hace algunos años, de alumnos que realmente están comiendo una vez al día. Y a mí me están faltando un promedio de 10 o 12 alumnos en algunos días de la semana en clase, y es porque sencillamente o van a clase o hacen la cola para poder comprar. Pero con relación al tema de la frontera, mira, cuando uno mira lo que era la relación natural entre Venezuela y Colombia desde el punto de vista comercial, sin detenernos a hablar del modo vivendi, y tú piensas que en la frontera abierta, legal y con un intercambio productivo, eficiente y competitivo para los dos países, llegamos a tener un intercambio de 8 mil millones de dólares en esa frontera que hoy está cerrada, y donde el comercio legal entre los dos países tenía además una balanza de pago favorable siempre para Venezuela. Realmente lo que está pasando ahora es algo que nadie le hubiera podido predecir, y mucho menos que era la Fuerza Armada la que iba a estar al frente de algo para lo cual ni la entrenaron, ni la prepararon, ni la dotaron. Yo recuerdo en los años que dicté clases en la academia militar, en la escuela de infantería, en la escuela de artillería del ejército, los militares se forman para la defensa del país, y la defensa del país y los militares se forman para la guerra. Es decir, la gente no quiere hablar de cuál es la verdadera formación de un militar. Los militares no se forman para ser administradores, ni ministros de economía, ni para organizar filas de personas que están comprando comida. Los militares se entrenan, corren, trotan, aprenden a disparar, se lanzan en paracaídas, pilotean aviones, utilizan barcos, aprenden a conducir tanques. Es decir, su función, su entrenamiento y su capacitación está hecha para la defensa integral y la defensa militar del territorio. Y en eso se habían ocupado nuestros militares durante muchísimos años. Incluso fueron los primeros militares en repeler en el continente lo que era la invasión programada de los cubanos luego de la revolución, y nosotros lo tuvimos aquí, en la invasión de Machurucuto, que fue repelida por nuestras fuerzas militares. Y como decíamos en el comunicado, defendieron la integridad territorial de Venezuela en el Ezequivo como en el Golfo de Venezuela. Absolutamente, porque teníamos una fuerza armada cuya misión, cuyo propósito y cuyos objetivos no eran otros que la defensa militar del territorio. Machurucuto, por mencionar un evento que todos conocen. De allí salieron algunos manuales operativos muy conocidos para los militares que nos están escuchando, como los cinco en línea, que era un manual contra guerrillas. Es decir, nuestros militares se formaron para combatir a aquellos que pretendían utilizar nuestro territorio para expandir la Revolución Cubana, y fue Venezuela pionera en la defensa de la guerra y de la lucha contra guerrillas. Luego, nuestras fuerzas armadas pasaron a un segundo, como en un segundo estadio, que fue precisamente cuando la guerrilla colombiana empezó a tratar de ingresar al territorio venezolano, y se crean entonces los teatros de operaciones. Y fueron nuestros militares en los charcos, en los baños, en Cararabo, donde el ELN asesinó a nuestros soldados, donde desaparecieron unos militares que enfrentaban a lo que pretendía ser el uso del territorio venezolano por parte de las fuerzas ilegulares de la guerrilla y de los paramilitares y de los narcotraficantes. Teníamos los teatros de operaciones y teníamos las bases de protección fronteriza, donde nuestros militares, cuando Colombia tenía una enorme debilidad militar, que no era capaz Colombia de poder defender su propia frontera oriental con Venezuela, eran nuestros militares los que efectivamente estaban al frente de esas operaciones. Y yo me siento muy orgullosa de los relatos que mis alumnos en ese momento me mencionaban. Con lo cual, ahora, cuando tú miras que se ha cambiado la doctrina, el empleo, incluso la propia estructura de la Fuerza Armada de divisiones pasaron a regiones de defensa, un poco para adecuarlas a lo que es la Fuerza Armada Revolucionaria Cubana, uno de verdad no sabe bien qué pensar y cómo se siente el que efectivamente y legítimamente decide ingresar a la Academia Militar, a la Fuerza Aérea, a la Guardia Nacional o a la Armada para prestar servicio militar en la defensa integral del territorio. Sobre eso, sobre lo que vive y lo que enfrenta nuestra Fuerza Armada Nacional y sobre los enormes desafíos de la reconstrucción institucional, tanto para civiles como ciudadanos militares, vamos a hablar al regreso. Amigos, les recuerdo que pueden llamarnos porque ya vamos a abrir los micrófonos para ustedes al 0212-482-9750. Tan pronto regresemos de esta brevísima pausa contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR, setecientos cincuenta A. Porque nos preocupan las mismas cosas. RCR, setecientos cincuenta A. Aquí estamos de regreso contigo, amigos. Como les decía, estamos conversando con la doctora María Teresa Belandre, abogado, especialista en tema internacional, en particular La Frontera, es coordinadora internacional del Partido 20 Venezuela. Su Twitter es arroba mateve, con B grande, y también puede comunicarse por el Twitter de la estación, arroba RCR siete cinco cero, arroba veintevenezuela, arroba María Corina ya, y llamarnos al 0212-482-9750, que a partir de ahorita ya estamos recibiendo sus llamadas. María Teresa, la respuesta de Nicolás Maduro y su régimen frente a la crisis humanitaria que hay en Venezuela es, uno, negar la ayuda internacional que ha ofrecido la propia Iglesia Católica a través de Cáritas. Dos, más controles, más expropiaciones que vimos contra la empresa Kimberly Clark esta semana. Tres, decir que ahora entonces es responsabilidad de la Fuerza Armada, todo lo que tiene que ver con producción y distribución de alimentos y poner a los ministros civiles y militares a reportarle a un general activo, ministro de la Defensa. ¿Cómo queda entonces la Fuerza Armada? Que tienen que cumplir otras responsabilidades claramente establecidas en la Constitución y que ahora, como decíamos, este fin de semana, bueno, ahora las colas se van a mudar para los cuarteles. Mira, en los países democráticos los ministros de la Defensa suelen ser civiles, porque la conducción de la política de defensa, es decir, el ministro que se sienta en el gabinete junto con el presidente, es un civil que se ocupa de conducir las operaciones de defensa, la política de la defensa, y los militares se ocupan de la política militar, es decir, de conducir las operaciones militares. En América Latina hay una tradición en todas las Fuerzas Armadas Latinoamericanas de que como los militares tienen organización, organización, logística, planeación y recursos para ejecutar algunas acciones que los civiles no pueden, se emplean a las Fuerzas Armadas. Pero ¿en qué casos se hace? En casos de desastre, por ejemplo, cuando hay un terremoto, una inundación, cuando la tragedia de Vargas. ¿Por qué? Porque tú tienes a un grupo de ciudadanos que están entrenados, que tienen una organización jerárquica y que además tienen recursos de los cuales la ciudadanía carece para poder emprender una acción de emergencia. Eso es distinto al empleo de la logística y del personal de la Fuerza Armada Nacional para algo que no les corresponde, que es efectivamente la distribución de los alimentos. Para Dersa, tenemos varias llamadas. Vamos a darle chance de poder compartir y que te puedan hacer preguntas de nuestros oyentes. Nancy Rodríguez llamándonos desde San Juan, aquí en Caracas. ¿Cómo está, señora Rodríguez? Buenas tardes, mi estimada diputada María Corina Machado. Diputada, todo lo que usted está conversando para mí es muy agradable. Me encanta oír las felicitaciones a todas las mujeres venezolanas que le tocaron la campana al gobierno en la frontera, el 5 de julio. Estamos esperando que salga nuestro alcalde, el doctor Antonio Ledesma, para hacerle un gusto a la mujer venezolana y de paso vamos a condecorar a Chubo Torrialba. Eso, María Corina. Se lo voy a decir a Chubo. Que se lo voy a decir a los dos, a Chubo y a Antonio. Diputada, gracias por atenderme y volveremos con Radio Caracas Televisión. Así es, Nancy, así será. Nos llama Juan Díaz desde El Paraíso. ¿Cómo está, Juan? Juan. Aló. Dígame. Hola. Un comentario acerca de la mamá de Chávez. Ayer se dio cuenta que en Venezuela no funciona nada, que no hay medicina, que no hay alimento, que los ministros no sirven para nada, ¿ah? Por la muerte de su hijo. Y los demás muertos que están a costillas de Chávez, ¿dónde están? ¿No se acuerda de eso? Me gustaría. Me gustaría una opinión. Gracias. Gracias, señor Juan. Tenemos otra llamada. Está entrando ahorita. María Teresa, obviamente que un país no puede vivir indefinidamente de la ayuda humanitaria, por favor. Es que aquí lo que falta es que lancen comida de los helicópteros como si estuviéramos en el África subsahariana. Por Dios, estamos hablando efectivamente de medidas que parece que un país que está viviendo guerra o producto de una destrucción generalizada. En un país donde hay un conflicto armado, lamentablemente, Siria o cualquier otro país en el mundo donde hay un conflicto, las personas tienen que llegar a unos niveles de subsistencia y acudir al mercado negro para poder adquirir productos, etcétera. Pero la situación en Venezuela, primero, no hay un conflicto. No hay un conflicto declarado. Pero lo que quería decirte es que la visión... No declarado, pero obviamente hay un conflicto de una cúpula podridísima contra toda la sociedad con la cual nos hemos unido en esta desgracia. Pero yo lo quería poner en un contexto. O sea, cuando el gobierno ha empleado el término guerra para definir prácticamente cualquier cosa. Cuando tú utilizas el adjetivo de la guerra para hablar de guerra comunicacional, guerra económica, guerra eléctrica, y tú transformas todo el lenguaje en un lenguaje bélico, entonces la visión de la distribución de alimentos y la visión de la solución pasa por el mundo militar. Es decir, no hay una concepción civil de un tema económico, sino una concepción militar. Y entonces, por eso es que el gobierno decide emplear a los militares porque piensa que utilizando a los militares que están formados para la defensa, se va a poder defender de un enemigo imaginario que es el mal manejo económico. Y en el plano de si estamos hablando de guerra, entonces esa la están perdiendo. Y por otra parte, por eso decíamos en estos días que es tan grave, tan grave este planteamiento del decreto y padrino López asumiendo esta responsabilidad que estaríamos pasando de un régimen, como ellos dicen, cívico-militar a uno militar-militarista. Porque, como nuevamente insisto, la subordinación del poder civil al poder militar. En una circunstancia donde los venezolanos sabemos lo que están padeciendo nuestros soldados, la tropa entre cuarteles y guarniciones. Porque si no pueden alimentar ni siquiera a nuestros soldados, tú me dirás si pueden asumir la responsabilidad de alimentar 30 millones venezolanos. Y yo quiero ponerte solamente un asunto en contexto. Cada vez que Venezuela ha tenido debilidad en el orden interno, debilidad en la conducción de los asuntos políticos, los vecinos, con los cuales tenemos problemas de delimitación pendientes, se han aprovechado de esa situación de debilidad interna. Entonces, cuando nosotros teníamos una fuerza armada dotada, capacitada y con un apresto operacional óptimo, pudimos tener los elementos disuasivos necesarios para que los vecinos, con los cuales tenemos problemas de delimitación pendientes, por lo menos supieran que tenían que acudir a la vía de la negociación bilateral, que es la que privilegiamos todos los demócratas, la vía de la negociación bilateral, porque teníamos entonces unas fuerzas armadas cohesionadas en torno a la defensa de la integridad territorial. Si en este momento nosotros tenemos todo el personal, toda la logística, toda la planeación y todo el equipamiento dedicado a la alimentación, ¿quién se ocupa de la defensa de la frontera? Y por eso vemos lo que está pasando, empezando por el SQI. ¿Quién se ocupa de la frontera? Exactamente. Tenemos varias llamadas. Daniel Centeno llamándonos desde el Palmar, Estado Bolívar, mi querido el Palmar. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, María. Te saludo en esta tarde lluviosa palmareña, sobre todo dándote mucho ánimo, mucha fuerza, porque nosotros acá en el Palmar te queremos bastante, te tenemos muchísimo aprecio. Como tú sabes, yo soy el coordinador de 20 acá en el Palmar y estaba oyendo el programa y no podía dejar de participar por cuanto este régimen se ha convertido prácticamente, como bien tú lo decías, en un régimen militarista, donde le ha dado todo el poder a los militares, quienes son en este momento, en este instante, los que los mantienen asidos al poder. Y también quería, María, en este momento, contarte un poquito la experiencia del Palmar. Acá, en cuanto a la distribución de los alimentos, ha sido pésimo, por cuanto la alcaldesa del municipio, Padre Chen, Sol Rubinetti, es quien maneja todo a su antojo. La señora tiene el depósito en su casa. Ahí se le ha perdido comida, azúcar, carne, en cantidades industriales que se ha perdido, porque con los fulanos clap no se ha distribuido la comida al municipio Padre Pedro Chen. Entonces, en ese sentido, nosotros queríamos saludar todo esto que ustedes vienen comentando, toda la lucha que estás teniendo, María. Gracias, Daniel. De verdad que estamos en pie de lucha, una lucha pacífica, hablando de frente, las cosas como son, que es la política que tú has venido manejando para toda Venezuela. Gracias, Daniel. Y todo mi cariño y mi respaldo a la gente del Palmar. Hay que ver que ese es un pueblo que será, que será nuevamente un ejemplo de producción, de autonomía y de bienestar. Nos llama Mélida Rodríguez, desde Los Teques. ¿Cómo está señora Mélida? Bien, ¿y usted, señora Corina? Bien, qué bueno saludarla. Cuéntenos. Sí. Mira, señora Corina, yo soy una persona de ustedes, a ver, y no tengo trabajo. No estoy trabajando ni nada. Y yo no cobro pensión, mami. Yo quisiera que me ayudaran por la pensión. Yo he caminado a todos lados, me dice, ¿por dónde va? Yo voy. Y nada. Nada. ¿Y usted tiene hijos, señora Mélida? Sí, tengo mis hijos, pero mis hijos también tienen hijos, señora. Y de eso no ganan nada tampoco. No ganan, sino el suerdo mínimo, nada más. Claro, claro. ¿Usted vive en Los Teques? Sí, yo vivo aquí en Los Teques. ¿Cuántos años tiene usted? 74. Bueno, señora Mélida, nos vamos a poner de acuerdo. Déjeme su teléfono aquí al salir, a ver cómo podemos hablar con usted y con su familia, ¿oyó? Mucha fuerza, señora Mélida. Le agradezco. Y para adelante. Yo soy una, bueno, pues, soy una altamirana que antes salía bastante a marchar y todo con el edema. Y me da mucho sentimiento que está presa. Pero lo vamos a liberar. Una altamirana, qué bonito eso, señora Mélida. Muchísimas gracias, señora Mélida. Dios la bendiga. Déjeme su teléfono, ¿oyó? Tenemos otra llamada. El señor Javier Vázquez, que no está. Junior Vázquez, desde La Guaira. Junior. ¿Cómo estás, Junior? ¿Cómo estás, María? Bien. Bien, ¿cómo está usted? Aquí, déjeme su teléfono de La Guaira. Cuénteme. Ah, bueno, no decir que voy a poner lluvia a una operación. Ajá, ajá. Una operación que necesita. ¿De qué será la operación que usted necesita? ¿Ah? ¿De qué se tiene que operar, señor Junior? De la cadera, que me caí hace tres años y me están pidiendo una prótesis de cadera total izquierda. De acuerdo, señor Junior. Mire, vamos nuevamente a tomar su número, vamos a ver cómo podemos hacer. Yo lo voy a poner en contacto con nuestro diputado del estado Vargas, Winston Flores, que es médico, y estoy segura que él también va a poder ayudarlo en este sentido con su necesidad. Tenemos unos audios para ir ya cerrando el tema, María Teresa, que hemos estado hablando hoy, porque ¿qué nos espera? ¿Qué tenemos por delante? Vamos a escuchar lo que dijo el señor Rodríguez Zapatero, cuando estuvo recientemente en Venezuela, de cara al cambio urgente que estamos pidiendo los venezolanos, dada este drama humano. Me gustaría hacer un comentario con relación a eso. Ok, vamos a escucharlo primero. Oigan esto, amigos. Sí, yo lo que digo es que con revocatorio, en una fecha, cuando sea, en un año, en otro año, o sin él, da igual que no hubiera revocatorio, hay que reconstruir la confianza. Da igual que no hubiera revocatorio, María Teresa, dice el señor Zapatero. Yo quiero decir dos cosas. Primero, Rodríguez Zapatero es un hombre que carece de una enorme credibilidad, a pesar de que la Unión Europea haya decidido respaldar su accionar. En toda mesa de diálogo y negociación tiene que haber equilibrio entre las partes, y efectivamente, en este proceso de diálogo no la hay. Nosotros deberíamos tener unos negociadores más o menos del mismo estilo, obviamente, mucho más representativos y mucho más decentes que el señor Zapatero, pero cuando Zapatero además descalifica a alguno de los líderes de la oposición, como te descalificó a ti, al gobernador Capriles, diciendo que para él no eran actores válidos, bueno, ¿quién es el ruido Zapatero para descalificar a nuestros propios líderes de la oposición? Eso es inaceptable. Y sí es importante que el referéndum sea este año. Absolutamente, pero escuchemos entonces lo que dijo el diputado Diosdado Cabello. Hoy dicen ellos que si no hay referéndum no hay diálogo. Bueno, no habrá diálogo porque aquí no va a haber referéndum. Este año se los garantizamos y al paso que vamos, el año que viene tampoco. Bueno, al señor Zapatero, al señor Cabello, al señor Maduro y a los hermanos Castro, óiganlo bien. Si ustedes quieren saber lo que siente el pueblo de Venezuela, escuchen lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia, en la frontera con Brasil y en el medio, en el corazón de Venezuela en Huarico. Yo recorro Venezuela de arriba abajo todos los días y lo que les puedo decir es que ese espíritu de lucha de la Venezuela que se revela es una realidad que se esparce y crece cada minuto. ¿Qué pasa? El drama que estamos viviendo, ver como nuestros niños recién nacidos mueren en los hospitales, crecen sin medicina, sin comida, sin leche, sin educación, mientras hay unos bolsillos, unos pocos bolsillos que se inflan y crecen obscenamente. Es algo que no lo vamos a tolerar. Por eso, hoy, frente a esta pretensión del régimen de desconocer la voluntad soberana que se emitió el 6 de diciembre y de violar la constitución, aboliendo la república, lo que se han encontrado con una Venezuela de pie, que no se calla, que no se rinde y que avanza. Así que hoy ratificamos nuestro llamado a todos los ciudadanos. Y en esa primera fila yo sé que vamos a estar las madres, vamos a estar todas las mujeres, porque ha llegado la hora de liberar a Venezuela y de proceder a la reconstrucción de una patria abundante, luminosa, segura, donde a ti nadie te obliga a comer una bolsa cuando te la mandan impuesta o ellos se decidan a quién se la dan aquí no, sino donde tú puedas comprar lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, el día que te dé la gana, con tu plata bien ganada, de un trabajo decente, productivo y próspero. Esa es la Venezuela y la reconstrucción de esa Venezuela es lo que tenemos por delante. Así que, hermanos venezolanos, en esta hora dura, oscura, desde luego de enormes desafíos, confiemos. Yo tengo confianza en la fuerza de los venezolanos civiles y también de los ciudadanos militares que serán parte importante de la reconstrucción de esta nueva Venezuela. Dios los bendiga y el martes estaré de regreso aquí contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. ¡Gracias!